Es la decimotercera edición del Simposio Internacional de Escultura en Alabastro. Contamos con la presencia de nueve artistas, todos con mucha experiencia y con gran trayectoria, procedentes de diversos países como de Israel, de Francia, de Italia, de Corea del Sur y también españoles. Soy muy aficionado a la escultura desde siempre y tenía este sueño de presentarme, que creía que no lo iba a realizar nunca y por fin este año le he levantado la cabeza, hice un proyecto y me presenté. Casi no me lo creo pero me han seleccionado, entonces aquí estoy haciendo lo que puedo. Primero hemos tenido la suerte que nos han dado unos bloques bien escuadrados, entonces con la máquina grande, con la radial grande, pues se desbasta todo, se da la vuelta, se desbasta la otra mitad y luego pues ya progresivamente con herramientas más pequeñas. Yo tengo complejo de termita y uso mucho el taladro, es mi mejor amigo. Bueno pues me lo pasé un amiguete que estuvo en otra edición y me dijo pásate porque te va a gustar, es una buena piedra y tal. Yo ya la conocía, había trabajado en varias ocasiones a Alabastro y bueno, sabía que para un simposio así de 15 días, pues el tipo de trabajo que hago me podía venir bien y iba a poder hacerlo. No, no es solo, solo porque no es tan solo, es tan maravilloso, pero es así, no lo puedo hacer. Ok, para ella, bueno, la importancia ha sido que el tamaño es más reducido del que ella acostumbra hacer. Todos ellos están aquí seleccionados entre más de 80 propuestas que se han presentado al simposio y seleccionados por un comité científico que es el que un poco pues elige quién finalmente opta a participar en el simposio. Durante 15 días más o menos van a realizar su proyecto. Para ello el simposio, gracias a la colaboración de las empresas extractoras que colaboran con nosotros, este año son tres, Exportadora Turolense, Yesal y Alabastro Blanco Europa, que aportan la piedra y con patrocinio del ayuntamiento, durante esos 15 días harán su proyecto a partir de bloques escuadrados de mayores dimensiones de las habituales, son bloques excepcionales. Pues estoy haciendo una escultura abstracta, yo me dedico a la talla en piedra, se titula La fragilidad de la corteza y explica un poco la necesidad de abrir, de salir de esa zona de confort para poder evolucionar como personas, como seres humanos. Solo cuando nos quitamos la armadura somos capaces de crecer. Un timbal de mi cojadría, que es la del Nazareno de aquí del Barate, que nos metimos una cuadrilla de amigos a la banda porque no tenía banda y pues en homenaje a eso y me hice el proyecto en pequeño. Un poco también quiero simbolizar con el, está el tercero tapando la mano que está quieta los dos años que llevamos sin tocar el tambor, esperemos que este año no sé cómo le irá. Y bueno, pues eso es. Que opté era por hacer una escultura que tuviese bastante que ver con la tierra, con Teruel, ¿no? Y hacer algo que fuese un poquito significativo, de manera que decidí, pues evaluando el momento en el que estamos y que estamos ya superando un poco la pandemia, tal, pues decidí hacer una persona con el cachirulo, ¿no? Y una mascarilla, pero un poquito bajada, ¿no? Con esa actitud de tomar confianza hacia superar el COVID y tal. Bueno, dice que ella ya tiene una edad, entonces se le hace muy pesado ir a simposios más grandes. Ella tiene más de 100 simposios hechos alrededor del mundo y actualmente, pues necesita por su edad hacer cosas un poquito más sencillas, más cortas, con piedras más agradables de trabajar. Que el centro está, el estudio, el centro, el taller, está muy bien equipado. Yo es debido a que no solamente hacemos el simposio, que es bienal, cada dos años, sino que el resto del tiempo organizamos cursos, hacemos workshop, en fin, toda una serie de actividades relacionadas con la escultura, con la formación y en general con el alabastro. Como todos los años, los últimos años, la exposición se realizará en la Casa de Cultura, de aquí de Albalaté del Arzobispo, en el patio de la zona baja. Las esculturas estarán expuestas durante 15 días y, posteriormente, las esculturas se trasladarán al interior de la Casa de Cultura, donde conformarán parte de la exposición permanente que allí se puede ver en horario de apertura de la Casa de Cultura.